afortunadamente en la vida siempre existen opciones y la que yo elegí el día de hoy fue venir a conversar con un gran artista puertorriqueño liano qué gusto conversar con gracias 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 lo primero que tengo que notar es el bling bling que me tiene cegado algo muy intrínseco a todo el género urbano te felicito porque está muy bien combinado y sobre todo celebrando pues este temazo esta nueva colaboración que tienes con una y porque no hablamos un poco de las opciones si no mira de verdad que esta canción con una y especial porque no colaboramos hace tres años desde que salió a solas y tan pronto empecé a crear el tema en pandemia cuando lo terminé de crear dije ok el perfecto aquí que caería el luna y entonces le presentó el tema luna y a luna y le encantó y tiró de una y después estuvimos ahí en las planificaciones por toda la cuestión de la pandemia para poder hacer el vídeo bien y que saliera todo bien y gracias a ellos ya está en la calle los fanáticos están locos con el tema algo que debo decirte y que admiro mucho de los artistas urbanos es que nos han enseñado a colaborar generalmente en otros géneros quizás se critican o se alejan un poco de colaborar o interpretar otro género pero nos han enseñado que las colaboraciones son buenas que unirse y que siempre aliarse trae grandes frutos sino definitivamente yo creo que en la unión está la fuerza verdad como dicen por ahí y el género de nosotros se ha caracterizado mucho por eso y ha evolucionado mucho por eso mismo también por las colaboraciones no sólo dentro del género sino también pues con otro con otro género y han sido éxitos mundiales o si definitivamente colaborar a mí por lo menos en lo personal me gusta mucho de todas las opciones que tiene y me gusta como a pegarme al nombre del tema que nos tiene hoy reunidos quizás pensaste inmediatamente el luna y obtenía alguna otra opción pensada para hacer esta colaboración fíjate realmente si no era columna y luego lo iba a tirar solo el tema no sea yo por lo menos como como músico a veces uno tiene un oído y tiene una idea y uno ahí para mí era el perfecto este para la canción y él también lo sintió entiendo cuando escuchó el tema eso ahí ha salido me entiende la colaboración como tenía que hacer hay bastante de picardía ese sonido por supuesto ese beat que nos tienes acostumbrados pero está esa disyuntiva no de dónde lo hacemos en el carro lo hacemos en el hotel tú particularmente dónde te avientas yo creo que donde donde empiece el fuego donde me entiende donde uno guste no pero yo prefiero el hotel sitio un poquito más organizado me entiende y nada que las fanáticas decidan me entiendes que las cosas donde quieran las fanáticas deciden no la mujer generalmente es la que decide claro claro ok pero digamos que en un momento de inclusión este tema pues puede servir para cualquier género para cualquier preferencia cualquier persona puede decidir no si no definitivamente definitivamente este uno tiene que pues que tener varias opciones me entiendes la vida con todo excelente excelente a quien está dedicado por ejemplo cuando lo estás componiendo cuando lo estás escribiendo quien te imaginas que lo va a disfrutar que se lo va a memorizar que lo va a cantar realmente todos los temas que verdad que yo hago es siempre pensando en la mujer y en cómo se va a identificar y cómo piensa cómo siente además de la melodía el ritmo y la letra este show casi todos mis temas son entiendes dedicados a la mujer que se sientan bien escuchando mi música son las que me apoyan y las que con francés que va a ir me entiende a los shows so definitivamente para ella para mi fanática tienes una gran comunidad de seguidores que te siguen a través de todas tus plataformas y de las redes sociales si pudiéramos crear un challenge que se los pondrías a escoger guau contra me lo pusiste difícil ahí un challenge entre yo creo que el una ilia luna 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 y oleano yo creo que no porque tengo que ponérsela difícil porque tampoco puede ser tan fácil viene una época de unión viene un día donde celebramos donde damos gracias viene también cuando la gente se reúne para celebrar las fiestas de navidad luego de un año bastante terrible a mí me encantaría que este tema fuera parte de esa lista que vamos a escuchar en un momento de celebración porque como bien dices este tema de hecho lo escribiste y estuviste como organizándolo en momentos de pandemia no sí claro no en realidad como tú dijiste era un momento bien complicado me entiende hasta para nosotros para poder hacer música están todos básicamente cerrados o muchas de las canciones que están escuchando ahora en lo que fue el 2021 pues en realidad la empezamos a crear en el 2020 y ahora que todo está mucho mejor verdad dentro de todo y hay cosas más abiertas pues que se empiecen a disfrutar toda la música que hicimos es súper bien y ahora como tú dices que llevo una vida los artistas de este género siempre están como como muy avanzados no como ya planificando los próximos pasos de la carrera estamos por culminar un año y quiero saber pues qué viene que tienes ya preparado para el 2022 quizás el primer trimestre alguna próxima colaboración algún evento importante que vengan se acercan nuevamente por las alfombras y los eventos musicales ahora que dice evento viene voy a estar aquí también en miami en un show grande que va a haber aquí en miami antes de que se acabe el año estoy trabajando lo que en mi disco también que ya gracias a dios ya lo terminé ya a principios del 2022 lo van a tener en las manos de hecho la canción colonia es parte de este álbum también y bueno haciendo mucha música yo creo que va a ser un año mucho mejor definitivamente que el que tuvimos en el 2020 y lo que la colita que siguió en el 2021 yo contento y luego por celebrar con mi fanática un poquito más de cerca hablemos del vídeo antes de hacer una dinámica con la que quiero terminar el vídeo está súper colorido los vemos bailando vemos a esta chica a la que le estamos ofreciendo las dos opciones quiero saber si interviene no en el proceso creativo en la parte estética incluso el vídeo la idea original si no definitivo a mí me gusta estar bien metido en lo que son mis proyectos desde la canción la música la producción hasta los vídeos como que el vídeo se hizo verla con ese propósito este igual uno ahí me entiende el integramos y el puso su idea el vídeo es bien entretenido yo creo que algo una de las cosas en las cuales yo soy bien enfático me entiende a la hora de sacar un audiovisual que la gente pues se queda entretenida viendo el vídeo y así lo han hecho sentirme entiende con los números y se conecta quiero conocer las opciones para ti por ejemplo si te toca montarte en un avión agarras la ventana o escoges el pasillo la ventana siempre para dormir un poquito sí sí es más cómodo ok carro o motocicleta carro noche o día noche entonces acostarse temprano o acostarse tarde suelo suelo acostarme tarde y levantarme temprano escoger entre un accesorio son los lentes o en la gorra los lentes si tienes que comprarte un auto entre qué opciones te manejas un behemme excelente pasar las fiestas con la familia o pasar las fiestas con la pareja con mi familia ok te gustaría tener un hijo o una hija eso es importante saber que tenemos siempre opciones para elegir ahí el arbedrío nada más bonito que poder tomar sus propias decisiones pero por supuesto cuando hay una bendición aceptarla como así es muy así es excelente yo estoy contentísimo de haber tenido este encuentro contigo te confieso que es primera vez que te veo en persona conozco tu música te veo también por redes pero me encanta la manera como piensas la forma como expresa la música así que bueno aquí está toda la gente para que los saludos y los invites a que si tiene varias opciones se vaya por la tuya y la de la una así más toda mi gente linda y toda esa gente que me da mucho cariño los invito a ver mi nuevo vídeo junto a luna hay dos opciones que ya está disponible en todas las plataformas no quiero el libro gracias por siempre llevándole noticias de nuestros buenos artistas latinos que están pegados en las discotecas en las redes sociales regalándonos estos himnos fantásticos así que gracias a ti por la invitación gracias